Aje, jugamos a los polis ¡Siii! ¡Bam! 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 ¿Ahí te doy? ¡No irás en ningún lado, Roberto! ¡Oh, pero qué tierno! Supongo que les gusta jugar a ser policías, ¿no? ¡Señora, quita esa cámara! ¡Joder, te pudipuerco! ¡Yo conozco mis derechos! ¡Que quitas esa p*** cámara de mi cara! ¡Porque hacen esto! ¡Tengo sus diversificaciones! ¡Los estoy grabando y los voy a subir a YouTube! ¡Aaah!